Hola, buenas. Pues como mi teclado mecánico se acaba de morir, me acabo de pillar este que veis por aquí. Newskill Suico Ivory, o Ivory, como se diga. Así que nada, voy a ir abriéndolo y a ver qué es lo que trae. Resulta que yo tenía el Logitech G413, creo que es, que luego os lo enseñaré. Y empezó a hacerme fallos raros, como fallos de dobles pulsaciones, teclas que no funcionaban y tal. Así que nada, me cansé y me cambié de marca. Y encontré este que me pareció extremadamente bonito, ahora lo veréis. Cuesta unos 60 euros en Amazon, más o menos. Tiene mogollón de modos de lucecitas y tal, pero bueno, yo siempre suelo utilizar la más básica de todas, poner las teclas de un color y listo. Lo que me encanta es la forma del teclado, el color y sobre todo los switches, que luego hablaremos un poquito más de ellos. Que por cierto, los switches son los interruptores que hay bajo las teclas. Esto es el teclado, obviamente, que lo voy a dejar por aquí. Una hoja con folletitos, pegatinas y tonterías. Como odio todo esto de gamer y estas tonterías. En fin. Esto es una herramienta para extraer las teclas, luego os enseñaré también. Y esto es el reposamanos, que como veis es negro, aunque el teclado sea blanco, pero creo que va a hacer un contraste bastante guay. Y es bastante, bastante blandito. Y esto es el teclado. Buah, qué chulo, es que me encantan blanco. Luego será una prueba de sonido, pero me encanta el sonido que hacen los switches brown. Luego os explico bien todo esto. Pues nada, por aquí no tengo mucho más que enseñaros. Simplemente cómo es el teclado, lo que tiene por detrás y tal, que es nada. Las patillas y lo de siempre. Por cierto, todo esto creo que es una tira LED que se ilumina. Así que nada, voy a probarlo durante unos días y luego nos vemos. Vale, pues así es como queda. Puede que os llame un poco la atención tanta lucería y de hecho a mí normalmente no me gusta tanta luz. Como veis todo el borde está retroiluminado y se va moviendo todo el rato. Pero yo os digo que no molesta para nada y que queda súper chulo. Ahora os enseñaré los modos de iluminación y todo eso, pero antes quería enseñaros también esto de aquí, que es para apoyar las manos. Como veis esto no va unido con nada aquí, ni tiene ningún imán ni nada. Simplemente se junta aquí y ya está. Para mí resulta súper cómodo y para largas sesiones de escritura pues te da la vida, ya que así las muñecas descansan mucho mejor. Así que yo siempre lo dejo por aquí puesto. Y respecto al teclado, pues como veis está iluminado por todas partes. Eso es porque está con el modo de iluminación por defecto, ya que no es muy molesto y queda bastante bien. Como veis esta tecla tiene el icono de la marca y es la que se va a utilizar para cambiar casi todas las funciones. Por ejemplo, dándole aquí y utilizando las flechas de subir y bajar, pues podemos subir o bajar la luz de las teclas. Yo lo dejo siempre activado porque de noche siempre viene bien. Luego con esto puedes utilizar el resto de funciones, como por ejemplo dándole aquí, te abre el navegador con la página principal. O dándole aquí pues te abre el gestor de correo, etc. Luego aquí tiene la tecla de calculadora, que para mí es súper útil ya que lo uso un mogollón. Y bueno, subir, bajar volumen, etc. Pero lo que quería enseñaros también era el tema de la aplicación. Pues como veis esta es la aplicación que hay que instalar y se baja desde la página de Newskill. Tiene varias opciones. En primer lugar la de personalización, que sirve para cambiar lo que hace cada tecla. Por ejemplo, que no utilizas mucho esta tecla, pues aquí puedes cambiarlo y hacer que haga otra función, que haga una macro, un combo de teclas, que abra algún programa y cosas así. Aunque yo esto no lo voy a utilizar. Luego por otro lado aquí están los modos de iluminación, por ejemplo. Ahora voy a cambiar y voy a poner este, que al darle a cualquier tecla pues sale toda esa locura. Estos modos están guay para enseñar, pero no creo que sean útiles para el día a día, ya que no me jodas. Esto no puede ser cómodo. Hay 50.000 modos de iluminación. También hay este, que hace una cosa rara. Este es el de respiración, que está bastante guay. Como veis este modo se puso todo en azul, pero aquí lo puedes cambiar y decirle que sea, por ejemplo, en rojo. Al ser un teclado con iluminación RGB, puedes ponerlo en cualquier color que quieras. Así si tienes el ratón de un color o lo que sea, pues esto puedes ponerlo igual. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es en este modo subir o bajar la velocidad. Ya veis cómo se está moviendo ahora y si aquí le pongo el máximo, pues es la locura. O sea que esto es completamente personalizable. Esto ya es cosa de ir probando y quedaros con el que más os guste. Luego aquí también tiene la opción del modo juego, que hace que se desactiven algunas teclas, por ejemplo, la tecla de Windows para que no te salga del juego o el comando Alt F4. Y luego lo de los macros, que esto es para crear acciones personalizadas. Por ejemplo, en esta macro tú aquí le das a grabar y puedes hacer que al usar esa macro, pues por ejemplo, se pulse la tela izquierda, arriba, abajo, derecha, letra Ñ, etcétera, por ejemplo. Y aquí le das a parar. Entonces tú si guardas esta macro, pues en un juego o lo que sea, puedes hacer estas acciones simplemente dándole un botón. Yo esto tampoco lo voy a utilizar, pero para juegos de rol y cosas así, sé que hay gente que los utiliza. Ahora me toca hablar de los switches, que como dije antes, son los interruptores que están debajo de las teclas. Haciendo así, podéis quitar cualquier tecla y como veis, eso sería el switch. Ya veis que es de color marrón porque estos son switches brown. No tengáis miedo de poner y quitar teclas, ya que traen la piecita para hacerlo y no hay ningún problema, no se jode ni nada. Supongo que si estáis mirando este vídeo por este teclado, ya sabréis un poco cómo van los teclados mecánicos y el tema de los switches y tal. Pero para quien no lo sepa, voy a intentar resumirlo en 30 segundos. Igual os voy dejando por pantalla la información para que os sea más claro. Por un lado están los switches Cherry, que son los más conocidos y los más caros. Y luego están el resto, que son por ejemplo los Outemu, que son los más baratos, o los Kyle, que son estos, los de Logitech, que son los Romer G, etc. Hay bastantes fabricantes. Pero lo que sí comparten todas las marcas es cómo definen cada uno de los switches. Y es que básicamente hay tres colores diferentes, aunque algunas marcas tienen más, pero los tres más importantes son, por un lado el switch azul, por otro lado el marrón y por último el rojo. El azul es muy bueno para teclear y escribir y da una respuesta táctil muy chula. Lo malo es que hacen un ruido como clicky que puede llegar a molestar. Luego en el lado contrario están los switches rojos, que se utilizan más que nada para jugar, ya que la tecla tiene muy poco recorrido y puede pulsarse muy rápido. Hacen muy poco ruido y son un poco peores para escribir. Y luego en el medio están los switches brown, que son los que tengo yo en mi teclado. Son buenos para jugar y para escribir, dan una respuesta táctil, pero no tienen ese sonido clicky que tienen los azules. Por tanto, para mí son perfectos. Pues esto, tanto en Outemu, como en Cherry, como en Kyle y el resto de marcas, pues funciona prácticamente igual. Así que si en una marca os gustan más los switches de un color, pues probablemente en la otra os gusten los mismos. Centrándome ya en este teclado, a mí me pareció súper cómodo tanto para jugar como para escribir. Creo que ya dije antes el precio, pero son unos 60 euros y pese a ser mucho más que un teclado de membrana, ya os digo que una vez que probáis un teclado mecánico, rara vez queréis volver a uno de membrana, ya que las sensaciones al pulsar son muchísimo mejores. Aparte de que tienen mucha más vida útil y tal. Ahora, antes de acabar el vídeo, os dejaré una comparativa entre este teclado, el Logitech que tenía antes y otro con Outemu Blue, y así podéis ver la diferencia de sonido entre unas y otras. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y una vez viste las diferencias, deciros que estoy súper contento y que se lo recomiendo a todo el mundo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!